Hoy proponemos un desafío artístico que podemos hacer nosotros mismos. Lo pasaremos muy bien y veremos de qué somos capaces. Museos como el Rikmuseum de Ámsterdam, el Polghetti de Los Ángeles y otros muchos se han sumado a la iniciativa como también haremos nosotros. Tas en Kansan Karantain, cuyo significado es entre el arte y la cuarentena, que invita a recrear obras maestras mediante el uso de elementos cotidianos. Cuenta con unas 500 publicaciones y miles y miles de seguidores. Podemos recrear muchísimas obras de arte con objetos y personas desde la comodidad de nuestras casas. Y como veis, la creatividad de la gente es asombrosa. Recreaciones que nos sorprenderán, algunas nos sacarán una sonrisa, pero también nos llevarán a pensar cuál podemos nosotros recrear. Personas de todo el mundo están dando vida a obras de Tamara Lempica, de Botticelli, de Leonardo da Vinci, de Van Gogh, Magritte, Munch, Klim. ¿Os animáis? Yo ya me he animado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.